Ay amigos, una de las tradiciones para fin de años en muchos países de Latinoamérica es la quema de muñecos o monigotes que representan eso viejo y malo del año, dándole paso a un nuevo ciclo mejor que el anterior. Pues en Honduras, por ejemplo, ya las figuras están listas para ser quemadas y entre ellas la más solicitada son alusivas al expresidente Manuel Zelaya y otros políticos también. Aunque, aunque usted no lo crea, el más vendido es el cantante Bud Bunny, aunque es muy querido el cantante obviamente, pues parece que en Honduras a muchos no les cayó nada bien que supuestamente habló mal de ese país cuando fue a Venezuela. Lo que en realidad dijo es que en Honduras le habían mentido, pues le dijeron que le enseñarían a bailar y no fue así obviamente preguntándole a los guatemaltecos que hicieran lo propio para que ahora sí pudiese bailar. Pero bueno, no hay duda de que el conejo malo como bueno o como malo, pues siempre da de qué hablar.